Una de las actividades comerciales que iniciaron los primeros pobladores de San Marcos fue la elaboración del pan artesanal, un negocio remunerador que con el paso de los años se ha heredado de generación a generación, siempre conservando la receta original. Entre las panaderas más antiguas de este municipio está la señora Lambertina Hernández Isidor, conocida también como La Chata, primera heredera de la receta, quien dijo que el secreto está en elaborar los panes de calidad con productos 100% naturales, lo que garantiza un inigualable sabor. El pan tradicional de San Marcos se caracteriza por su sabor extraordinario y por la tarde decenas de familias acuden a las panerías para adquirir diferentes piezas como el pan de la china, la dobladita, el beso, entre otras figuras. El pan de San Marcos ha llegado a conquistar el paladar de nacionales y extranjeros, que ya que continuamente tienen que empacar decenas de panes con destino a la Unión Americana. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.